Me... Me lleva. Sí que estoy enfermo. Muere. Les decía que... Ah, me lleva. Que después saco la salida secundaria, secreta, como sea. Pero ahorita, primero... La primera, porque... Wow. Vamos, 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 corre. Eso. Eh, ya casi llegamos, ya casi llegamos. No! Wow, what the fuck? What the fuck? Oh! Ya veo la luz! Ya vi cómo! Oh, wow! Es una... Oh, wow! Wow, en qué carajos estaba pensando. Bien, allá voy. Ok. En caso... Ah, lo que... Blah! Por lo que veo, en caso de no conseguir la llave, no poder regresar, la segunda salida la podemos conseguir tomando... Tomando la ruta de... De la derecha. Pasar después de... Ah, me lleva. Está. Pasar... Pasar la salida normal y encontramos la secreta. Y estamos, entonces, creo que sí se puede pasar así y muere, perra. Ya voy. Wow, creo que pensé en dos salidas, este, secretas sin pensarlo. Creo que estoy medio pendejo o algo así. Shit. Oh, Uy, 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 uy... Quieto, quieto. Vamos, 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 vamos. Vamos, casi. Dun, 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 dun. Crap. Brinca carajo. Ok, tengo que regresarme Por allá Ahí estamos ¡Noooo! ¡Noooo! Listo Así Entonces me voy por abajo Y uso el botón ¡Sí! Ahí está, ya tenemos la segunda salida El siguiente nivel es Dos patitas y media ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh, c***! Tienes que ser increíble Para no morir Creo que escribí mal Para no morir ¡Oh, c***! ¡Oh, c***! ¡Oh, c***! ¡Ya no veo arriba! Necesito correr ¡Ah! ¡No puedo correr! Esos pescados Esos pescados están trabados Ya no sé qué les pasa ¡Oh, c***! ¡Oh, c***! ¡Oh, me lleva! Eso está bien, perro ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tú puedes, María Tú puedes ¡No! ¡Oh, c***! ¡Oh, estúpido pez! ¡Ábrete! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué altimente! ¡Oh, c***! ¡Oh, c***! Bueno, yo ya voy ¡What the f***! ¡Oh, no! Otro de esos ¡No! ¡Lo había logrado! ¡No! C*** No, el chiste es Quedar... Quedar muy pegado ¡Eso! No, es que ya es otra muestra Joder Me lleva Ok Oh, qué bueno Qué bueno que tenía Los bloques azules Si no Me habría muerto Voy a seguir caminando No, ni así me muero Ah, no, sí se me murió Ok Ya encontramos Otra salida Vamos a sacar Todas las salidas Antes de modificar El estúpido Nivel que Tiene Más bien no tiene Segunda salida Oh, cierto Aquí hay otro C*** Necesito Yoshi ¿Dónde hay un Yoshi? Yoshi 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 Bueno, primero esta 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 que al parecer Está menos Menos difícil F*** Ya voy Casi No Oh, mi Chivan Yo Ahí está Dame vida Ok Me acuerdo De algo de esto Pero de aquí Es donde ya no me acuerdo Hacia donde ir Creo yo Que tenía que tomar El camino de arriba Dios Yoshi Creo que es el camino De arriba Entonces Oh, crap Necesito ser grande Vete de aquí Ok Ahora Ah, shit Ahora sí Allá voy Espero poder sacar La salida secreta Oh, wow Casi Casi pierdo ahí Botón Wow ¿Será aquí? Oh, crap Si es aquí Shit Shit Tarun Tarun Ah, ¿qué hice, pendejo? ¿Dónde estás, pinche, bu? Ah, estás allá No Ah, no llega Ah, no llega Ahí está, carajo Al parecer Al parecer No tengo que golpear Esos bloques Porque si no La cago Y entonces Ahí está Uno más Uno más ¿Dónde estás, perra? Ahí está ¿Dónde estás, pendejo, 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 pendejo? Ok Ok Ok, ahí hay otra salida Solo que ahora necesito un puto Yoshi para sacar otra de las salidas secretas A la del camino estrella que está acá arriba Dejen recuerdo dónde hay un puto Yoshi A ver, primero que nada, ¿cuál es este? Oh, no, no necesito Yoshi Solo necesito Fuck Va a entrar, chaval Wow Wow, se detuvo en el aire Ok, vamos a ver si puedo entrar Ok, allá voy Ok, vamos a ver si الحis Bye cinco